Luego nos preparamos, una vez cumplidos con todos los requisitos de la postulación de base, de la revisión y del proceso de candidaturas, entonces llega el día de los días. Llega el día en que la militancia de base y el pueblo de Venezuela como un todo será convocado a unas primarias de base, a un proceso electoral de primarias abiertas para que sea el voto del pueblo el que elija definitivamente los candidatos y candidatas en base a las postulaciones hechas por las asambleas de los militantes de la VCH. El domingo 8 de agosto iremos al proceso de primarias abiertas con el padrón electoral del país para que cualquiera de ustedes pueda votar por el candidato y la candidata que quiera como gobernador, gobernadora, alcaldesa, alcalde, legislador, concejal, domingo 8 de agosto. Elecciones primarias abiertas. Las EPA, las EPA, elecciones primarias abiertas. Emocionante, esto es emocionante. Se desatan las pasiones, las pasiones, pero que sean las pasiones positivas, pasiones positivas, constructivas, de participación. Lo estuvimos conversando en privado. La combinación, 27 de junio, asambleas de postulación en la VCH, 14.381 asambleas de base. Democracia, democracia, democracia. Domingo 8 de agosto, elecciones primarias abiertas con el registro electoral permanente abierto del país. Que vote todos los venezolanos y venezolanas que quieren ir para elegir los candidatos y candidatas de la revolución. Ahí está pues, democracia profunda hacia adentro. Democracia profunda en todo, para todo, con todos.